El pluriempleo de la República Dominicana se ha vuelto una cotidianidad. La realidad es que los salarios de la República Dominicana están muy, muy, muy por debajo. Tenemos que vivir las realidades. Hay personas, como tú bien dices, que ganan 30 mil pesos, por ejemplo, y quizás su pareja gana 20 y tienen 50 mil pesos en la casa y tienen que mantener la casa y tienen que mantener a uno o dos hijos. Ese grupo de personas no se enfoquen en ahorrar. Porque aquí en una realidad no va a ser posible ahorrarlo. Es posible. Nosotros estamos estudiando y trabajando y ganando poco, 12 mil pesos y ahorrar. Mira, ahí sí hay que ahorrar. Ok. ¿Por qué? Porque tú, a diferencia del otro grupo que va y se da su cervecita. Claro, tranquilo. Los que se van y todo eso. Este grupo que estamos hablando ahora es de los restaurantes donde se gasta bastante dinero. Aquí ya hay una decisión. En el otro grupo no hay una decisión. Es porque no hay forma. Ahora, aquí ya tú decides lo que tú quieres.